... Los años fueron pasando con el amor, compañero, que cambiamos esos palos por estos blancos pañuelos. Los frutos ya son retoños, que hoy nos alegran los días, mientras seguimos con bailes por el resto de la vida. ¡Sacate de la cara, niña, esos risos que yo para quererte! ¡Sacate de la cara, niña, esos risos que yo para quererte no los preciso! ¡Vámonos del pueblo, ya no hay más que ver mujeres de a caballo! Los hombres a pie, vámonos al campo, que allí está mejor. ¡Ay, no está el intendente, ni el gobernador de los cien imposibles! ¡Vámonos del pueblo, ya no hay más que ver mujeres de a caballo! ¡Vámonos, mi niña, volvamos después! Porque este prado tiene derecho y revés De tus hermosos ojos no tengo quejas Ellos quieren mirarme, tú no los dejas De tus hermosos ojos no tengo quejas Ellos quieren mirarme, tú no los dejas Vámonos del pueblo, ya no hay más que ver Mujeres de a caballo, los hombres a pie Vámonos al campo, que allí está mejor Ahí no está el intendente, ni el gobernador En el mar de Cupido, pescan las niñas Con anzuelos de plata, de oro las líneas Vámonos mi niña, volvamos después Porque este prado tiene derecho y revés Ay, cómo te quieres enamorar Que ya ni duerme pensando en vos Tengo un ranchito para los dos Y es manso de alca el colorado Era el paso por el escenario de los participantes Gracias por ver el video